Y al entonces, pero no la certificó, entonces son pocas de documentos. Acá hay una certificación de la municipalidad, pero esto no se puede hacer porque esto no le da la mayoría de esto grave. O sea, en pocas palabras, no se pudo haber construido nada. Aquí me imagino que están diciendo, acuerda que la donación, incluso dicen que ya es donación, pero no se ha donado todavía. Esto está en el periodo denominado Chiatzamba, de área Chiatzamba, que será destinado para la escuela oficial, pero aquí el problema es que la municipalidad todavía no puede disponer de ese terreno, aunque ya hayan construido, porque no es de la municipalidad, porque hay que hacer los tránsitos respectivos para ingresarlo como viene desde la municipalidad todavía. Solo hacerle alguna anotación ahí, eso es lo que se ha venido recibiendo, como una prueba pues de, sea de negar, o no, el asunto está por averiguar ahora, que recuerdo que si no es el FIS, creo que construyó unas aulas ahí. Y cuando estas instituciones hacen una construcción, eso lo van a leer ustedes más adelante, el ministerio solicita que el terreno pase a ser donado a nombre del ministerio de la educación. Es de averiguar en la comunidad, si ese trámite lo hicieron, para que se haya podido hacer la construcción. Eso es lo que yo recuerdo pues de ahí, porque construcción ha habido pues en el gobierno central. Entonces, y lo primero que exige el gobierno central en la escritura, muchas veces la, como esto, es esa que está, data desde 1976, época del terremoto, se pudieron hacer algunas donaciones y en papel simple pues que ahora no tiene validez, pero ahora la costa. No, en aquellos entonces ya, ya, desde 1932 existen las escrituras. Sí. Entonces, en este tiempo también, hubo una escritura o la principalidad o las corporaciones posteriores hacer alguna legalización de esto. que exista construcción, por eso le digo, incluso ya puede haber construcción, porque muchas veces en el gobierno central la necesidad de hacer las cosas es que se omita la construcción, pero sí, considero de que aquí no se ha hecho bien. Es muy difícil, aunque para la paz o que la hayan hecho la construcción, no creo que hayan utilizado los documentos reales. Por eso me imagino que está esta... Bueno, eso se deja la votación para... Para llegar de aquí pues... Y esta fue de esta corporación, un individuo se está... Entonces, hay que investigarles sobre eso, para los problemas. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien. Muy bien. ¿Qué mismo, Chão? Sí, exactamente, porque es que aquí hicimos una declaración jurada, donde dan los derechos hereditarios y de posesión, pero aquí está directamente identificado que el terreno tiene registro, entonces este terreno todavía está registrado al dueño de aquel entonces, que es el señor Erwin Bergstein, él era el dueño de aquel entonces, entonces todavía debe estar a la nombre de esta persona. Aún en la escritura aquí, en la escritura, no le quita la obligación a la municipalidad, el señor Erwin Bergstein, él era el dueño de aquel entonces, si fueran a ser los derechos, pero es que eso no va a ser el dueño de aquel entonces. ¿Está registrado o no está registrado? Sí, sí. Sí, sí. Esos son los casos. Sí, sí. Sí, sí. Aquí le dicen a nuestro caso, por ejemplo, si estaba a nombre del secretario registrado, ¿qué va a pasar en ese caso? hay que averiguar primero hay que averiguar primero si los senadores los tomaron no se tienen esta nombre de que ellos pueden si pueden el estudiante la propiedad se acaba con de cómo está la situación en el mueble y hago la documentación de qué se puede hacer pero prácticamente aquí, con lo que yo veo está todavía en nombre de la periodología en el minuto 76 no hicieron nada no o sea, no está desnumbrado no, incluso solo es una promesa de venta también en el ejercicio del 76 70 270 270 590 590